¡Suscríbete al canal! 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 Exploremos el bosque, sí o sí ¿Qué formas encontraremos? ¡Ah, se ve! ¿Qué forma tiene el mapa? Cuadrado es Clap, clap, clap ¿Cuántos lados el cuadrado tendrá? Uno, dos, tres y cuatro lados Exploremos el bosque, sí o sí ¿Qué formas encontraremos? ¡Irizo, ve! ¿Qué forma es el brillante sol? ¡Es un círculo! ¡Qué diversión! Un círculo es redondo Como la piedra que al se encontró Exploremos el bosque, sí o sí ¿Qué formas encontraremos? ¡Perezoso, ve! ¿Qué forma ese pino es? ¡Es un triángulo! ¡No lo ves! ¿Cuántos lados un triángulo tendrá? Tiene Tiene Uno, dos y tres Este mapa es un cuadrado El brillante sol es un círculo El pino verde es un triángulo Las formas están por doquier Exploramos el bosque, fue genial Todas las formas Logramos ver Exploramos el bosque, fue genial Todas las formas Logramos ver Formas Me gusta bailar Mueve los pies Tap, tap, tap La cabeza mueve Sigue el ritmo, sí Sí, sí, sí Sacude tus astas Aplauden ya Esta noche una fiesta Va junto al río a bailar Vamos a movernos y a bailar Capta el ritmo, síguelo ya Mueve el cuerpo, deslízate ya Divertido es junto al río poder bailar Te gusta bailar, agita los brazos Hola Arriba y abajo y lado a lado Eso es A saltar y luego el suelo a tocar Párate derecho Párate derecho y ponte a girar Vamos a movernos y a bailar Capta el ritmo, síguelo ya Mueve el cuerpo, deslízate ya Y quita los brazos Y quita los brazos a saltar Ponte a bailar Bailando junto al río estás Divertido es junto al río poder bailar Párate Mira bien todos los colores en el arco iris Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, morado Búscalos a todos en el arco iris Las manzanas son rojas Rojas, rojas, rojas Rojas son Y las naranjas son naranjas Naranjas, naranjas Son muy naranjas Y el sol es amarillo Amarillo, amarillo Su luz brilla Mira bien todos los colores en el arco iris Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, morado Búscalos a todos en el arco iris El pasto es verde Verde, verde, verde El pasto es verde El río es azul Azul, azul, azul El río es azul El río es azul Las flores son moradas Moradas, moradas Moradas son Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, morado Mira bien todos los colores en el arco iris Rojo, naranja, amarillo Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, morado Búscalos a todos en el arco iris Pa, 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 pa Aprendamos el ABC en inglés Nutria y su ABC Las letras en una canción Nutria y su ABC Todos canten por favor A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, C Ya saben el ABC Las letras en una canción Nutria y su ABC Todos canten por favor A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, N, C El ABC es diversión Todas las letras en una canción Ya saben el ABC Las letras cantamos bien Nutria y su ABC Gracias por cantar también Perezoso, no acabas de ver Cinco manzanas de tu árbol caer Baja allá, así verás mejor Erizo, me ayudas a buscar por favor Hay una en el jardín Una manzana Nutria, me ayudas a buscar por favor Hay otra en el río Dos manzanas Perezoso, no acabas de ver Cinco manzanas de tu árbol caer Baja allá y ponte a buscar Baja allá y ponte a buscar Baja allá y ponte a buscar ¿Dónde podrán estar? Baja allá y ponte a buscar Baja allá y ponte a buscar por favor Baja allá y ponte a buscar por favor Baja allá y ponte a buscar Baja allá y ponte a buscar Perezoso, míralo La última manzana en tu árbol quedó Sube ya, rápido Contemos las manzanas que hay En el río, en el suelo, en el árbol Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco manzanas, cinco manzanas Aquí hay frutas y vegetales Creciendo hoy con mucho color Rojo, amarillo, naranja y verde El jardín de erizo ¡Es el más saludable que he visto! Miren aquí, es una fresa Rojas y jugosas creciendo están Miren, todas estas fresas ¡Vamos! Es tiempo de tomarlas ya Fresas rojas Tomemos todas Aquí hay frutas y vegetales Creciendo hoy con mucho color Rojo, amarillo, naranja y verde El jardín de erizo ¡Es el más saludable que he visto! ¿Qué hay aquí? Un limón amarillo Creciendo en un pequeño limonero Zanahorias, naranjas Guisantes verdes Muchos vegetales diferentes En el jardín Hay colores sin fin ¿Qué hay aquí? El erizo, una tarta, trae Rica y genial Todos la quieren probar ¡Rica tarta de frisa! Aquí hay frutas y vegetales Creciendo hoy con mucho color Rojo, amarillo, naranja y verde El jardín de erizo ¡Es el más delicioso que he visto!